Alfa TV en su barrio Bueno y después de este corte de comerciales seguimos con Alfa TV en su barrio Bueno don Antonio, veníamos hablando de diferentes problemáticas que se vienen presentando en esta vereda Hablemos inundaciones, tanto lo que ha pasado con el caño de San Javier Y también las inundaciones que se vienen presentando por el tamponamiento, si, de alcantarillado, de cosas que se están presentando ¿Por qué no nos cuenta y le contextualizamos un poco a la gente que nos está viendo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se ha hecho? Pues nos hicieron un alcantarillado pues que primero nos pidieron opinión con la comunidad Hicieron las cosas sin tener compromiso con la junta Porque nosotros como junta somos los primeros de saber las problemáticas, los trabajos que se van a hacer en la vereda Pero nos hicieron un trabajo donde en vez de ayudarnos se nos presentó fue una problemática con la comunidad Porque en vez de hacerles el bien a la comunidad les hicieron fue el bien a la finca Ojo de Agua Donde toda el agua que tiene la finca se está viniendo hacia la vereda y está causando problemas para la comunidad Bueno don Antonio, esta es una problemática, esto es algo que se viene presentando Pero ¿Qué soluciones les han presentado? ¿Están trabajando ustedes en equipo? ¿Estamos mirando que algo se puede solucionar? Pues la única solución que se están haciendo hoy es la limpieza de las zanjas Todas, donde la gente, donde le doy las gracias a toda la comunidad Y espero que sigamos en este apoyo que se está haciendo Porque la problemática que más grande tenemos es la limpieza de las canales Donde el agua corre Bueno y dentro de las cosas que se están presentando Otra de las cosas que preocupa a la comunidad Y que debemos mirar es este paso por el ferrocarril Ya viene el paso de ferrocarril, vienen los trenes ¿Qué se va a hacer? ¿Ustedes qué han gestionado? ¿Qué les han dicho? Nosotros como Junta Comunal de la Vereda Doña Juana Hemos tenido tres reuniones con la doctora Ángela Vendaño Y con toda la comunidad de la vereda Donde la doctora Ángela le dice a la comunidad Que va a ser una realidad el tren Donde no pueden amarrar animales al borde de carrilera Estar pendiente de los niños Donde las balineras no pueden transitar Porque esto es un vehículo que no es valorizado No responden por nada con lo que pase en la vía O sea, no tenemos en este momento las garantías Este es simplemente un transporte Por llamarlo de alguna forma ilegal Que todas las personas están haciendo Bueno, medidas que ustedes toman a la hora de realizar Estos transportes en esta vereda ¿Cuántas balineras tenemos más o menos en esta zona? Pues en esta zona, pues la gente Pues la gente por acá vive de los marranos De los pollos y todo Y ellos para ir a recoger las guamasas La comida para los marranos Les toca en balinera Porque el único punto y prioridad Del movimiento de la comunidad Son las balineras Bueno, pero ustedes en este momento Estamos viendo que hay Tanto funcionarios de la empresa de servicios públicos Como de la alcaldía También comunidad en general Todo esto ¿Por qué no le contamos un poco? ¿Qué es lo que están realizando como tal? ¿Qué es lo que están haciendo ellos en este momento? En este momento le doy los agradecimientos al doctor Diego Pineda Como nuestro alcalde Le doy los agradecimientos a empresas de servicios públicos Y a toda la comunidad de la vereda Doña Juana En excepción la Junta Comunal Que nos está apoyando en los trabajos Bueno, ¿y qué es lo que buscan con estos trabajos? En estos trabajos que se están haciendo es Limpiar los desagües por donde el agua sale Porque es que tenemos la problemática Que hay muchas personas De que la basura la están botando a las zanjas Entonces se están tapando las zanjas Entonces debido a eso Y lo que ya mencionábamos Teníamos muchas inundaciones ¿Qué está pasando con el caño San Javier? El caño San Javier El caño San Javier necesitamos Que ojalá con ayuda de la administración Nos colabore para hacerle una limpieza Porque está tapado El caño está tapado en estos momentos Hoy no se le está tocando Para nada Necesitamos que con nuestro alcalde Diego Pineda Me colabore Para hacerle la segunda El segundo trabajo De mantenimiento Que la comunidad Nos colabora Para hacer ese trabajo Bueno Al parecer Toda la gente En este momento Se puso la camiseta Por la vereda Doña Juana Esa es una de las cosas importantes Y que me parece a mí Encantadora Que quieran salir adelante Que quieran Estar bien Porque eso también es estar bien Tanto para ellos Como para todas las personas Que estamos en este momento Recorriendo esta hermosa vereda Porque una de las cosas que vemos Es que hay una excelente vegetación Vegetación No Y el calor humano De la gente Es espectacular Usted mencionó algo Que me pareció Muy bueno Dentro de lo que venimos hablando Las personas que están aquí ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los principales trabajos? O simplemente ¿Son obreros? ¿O son cultivadores? En este momento Aquí en la vereda No tenemos trabajo Acá la comunidad Vive De los pollitos Y de los marranos Porque en estos momentos No tenemos trabajo Y que personas Que trabajan en la finca Pero es muy Muy difícil En estos momentos El trabajo acá en la vereda O sea Simplemente Nos estamos Estamos Trabajando El día a día Por decirlo así Somos una comunidad De día a día Sí Sí porque Pues Gracias a Dios Por ahí salen Despegues Donde la gente Puede hacer trabajo Donde la Junta Pues Tiene un trabajo Que le salió Pero entonces En este momento El trabajo Lo está haciendo La fiscal En Edarismendi Porque yo no pude Hacer el trabajo Pero como ella Es la fiscal De la Junta Yo le di el poder A ella Para que hiciera El trabajo De envías La limpieza De la carretera Bueno Que esa también Es otra de las problemáticas Y que Cada vez que Hay lluvias Y más Que estamos en temporadas De lluvia Se afecta muchísimo más Pero bueno Este tipo De cosas Vamos a tocarlas En nuestra próxima sección Entonces les digo No se nos despeguen De Alfa TV En su barrio Y ya regresamos Después de estos comerciales Alfa TV En su barrio